Esperemos que me responda Paciencia Listo Si miramos aquí el menú Vamos a ver, ojalá no me haya botado ese pedazo de código A ver, aquí tenemos los tipos de documentos Ahí va bien la cosa, listo Ahí está, vamos a correrlo de nuevo Esperemos a que no se reviente Operación, Packings Application Ahí va Removing Previous, listo Ahí ya se supone que en cualquier momento Lo debe de lanzar en el teléfono Esperemos un tantito Ahí lo lanzó Vamos a ver, ingresemos, usuario Juan Clave es Juan Ingresar Validando, por favor espere Y aquí está sacando un error Vamos a ver Dice Exception, Interrumpir Y cuál se excepción está sacando No tengo idea Vamos a ver Tipos de documento Vamos a ponerle aquí un A ver, tipos de documento Adapter Ahí lo veo bien Esperen, yo reviso aquí algo En mi pastelito A ver si fue que me equivoqué Tipos, es que esto lo vamos a cambiar New Adapter Android Tipos No, ahí va bien Tipos documento se llama Vamos a ponerle aquí Vamos a probarlo de nuevo Nuevo intento Entonces va de nuevo aquí Vamos a correrle Usuario Juan Contraseña Juan Fácil de ingresar Listo Sí, él aquí está Él aquí está fallando Listo Bueno, vamos a ponerle aquí Un Vamos a ponerle aquí Un Bar tipo Tipo description Vamos a ponerle aquí Un punto de interrupción A ver Qué es lo que le está pasando A este man Listo Que él aquí está bien Está llegando hasta acá Tira el Tira la conexión Y vamos a ver Listo Vamos a decir aquí Aceptar Y vamos a tirarla ahí Con el punto de interrupción Para que nos diga Exactamente Dónde Que nos diga Dónde está el error Para que analicemos A ver Listo Entonces empezamos aquí La aplicación Usuario Juan Clave Juan Hacemos ingresar Él ahí llegó Epa Es que está antes Entonces Carajo Vamos a poner aquí A ver Qué es lo que está pasando Yo analizo un momentico Muchachos Desde aquí A ver Qué es lo que le está pasando De nuevo Empezamos Vamos a ponerle aquí Para que veamos Lo que estamos haciendo Le damos aquí Juan Clave Vamos a ponerle Juan Ingresar Epa Es que Dice Un handle Interrumpir Cuando Aplicación comercial Carajo Pero Pero por qué Están sacando Esto Vamos a ver No No está mostrando Nada Para acabar de ajustar ¿Qué será? Listo señores Pues el problema Estaba en que Como copiamos Este test view De acá De este tablet Raw Y tenía la propiedad Layout column Esa propiedad Layout column Cuando la poníamos Acá Por fuera Por fuera Donde no estuviera En un En un En un Typebook layout Entonces nos Hizo pasar Una mala pasada Pero simplemente Para que no les suceda El error Cuadren aquí el texto Donde vamos a mostrar El nombre del cliente Cuadrenlo con estas propiedades Y ya debe funcionar Es más Si ya funciona También lo Lo de mostrar Los datos En el Nidio Entonces venga Revisemos esto Entonces si yo corro El aplicativo Vamos a correrlo acá Mientras tanto Y yo activo aquí El Entonces Esperemos aquí Un momentico Que ya corría El aplicativo De pedidos Espéntico Yo lo pongo aquí A reproducir Para que lo veamos Si estamos Sobre la misma IP Espéntico No Parece ser que no Hay que cerrarlo Y Volverlo a abrir Definitivamente Definitivamente Entonces le decimos Aquí reproducción Reproducir La red es Esta IP Creo Espéntico Verifico que si Estemos en la IP Correcta Ah no 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 Es que está otra vez En la Se me volvió a pegar De la Incorreta Es la que dice 192 168 43 1 Listo Ahí es donde Estamos haciendo El streaming Listo Ahí quedó Entonces Vamos a probarle Entonces cuando le decimos Ingreso al sistema Ingresamos con usuario Juan Clave Juan Ingresar Ahí tenemos Está Ah usuario Clave no válidos Aquí en algo me equivoqué Juan Estoy ingresar Validando Y observen lo siguiente Que como pueden ver Aquí en la parte de combo Vos vean como tenemos Tenemos Cédula de ciudadanía Ni tarjeta de identidad Cédula de extranjería Cédula de alienígena Y si se dan cuenta Esta vaina Está haciendo Está haciendo scroll Si fueran muchos más Pues obviamente Muchos más Los van a poner ahí Entonces los list view Son muy poderosos En el tema de Android Los list view Se pueden utilizar Para muchísimas cosas Lo siguiente Que vamos a hacer ahora Es que vamos a cambiar Este list view Y vamos a colocar No le vamos a decir Que sea un list view De selección simple Entonces yo vuelvo a abrir El documento Work Que lo dejé Se me ha cerrado Después de que Después de que reinicie El equipo Buscando ese error Entonces lo que vamos a hacer Ahora Es que vamos a hacer Que ese list view No sea solamente Para mostrarnos Sino que nos sirva Para mostrarnos Un tipo de documento Entonces Para eso Que tenemos que hacer Ya vamos a cambiar La propiedad Que le habíamos colocado Acá Cuando arrancaba Esperen Yo lo pongo aquí Más Grandecito Aquí le habíamos dicho Que esto era un list Era un simple list Item 1 Vamos a cambiar Ese list Sino que lo vamos a cambiar Por un list Item Single choice Lo cambiamos por Entonces por aquí Tenemos uno Que se llama Single choice Simplemente le estamos diciendo Que ya no va a ser De selección de uno Sino que va a ser De selección de otros Y la otra cosa Que le vamos a decir Que le vamos a decir Que al list view Tipo de documento Hay una propiedad Que se llama Choice mood Y el choice mood La que dice aquí Choice mood La vamos a cambiar A una que dice Choice mood Porque yo podría seleccionar Mood Varios Pero en este momento Le vamos a decir Choice mood Single Se nega que me permita Seleccionar uno Si le ponemos un choice mood Múltiple Ya nos va a cambiar Ese radio Ese radio Button Nos lo va a cambiar Por cuadro de texto En el cual Vamos a poder seleccionar Varios al mismo tiempo Si corremos nuevamente El aplicativo Esperemos un momentico Voy a ponerlos por aquí Para que lo revisemos Entonces nuevamente Ingresamos con Usuario Juan Clave Juan Y aquí le decimos Ingresar Obviamente llega Entonces me da Como nos Epa Como nos aparece aquí Epa Pero No Espere Ah bueno Lo que pasa es que no Es por el color Si observáis Si ven Se le pone Se le pone Un puntico Se le pone Un puntico A cada uno Se le puso Se le puso Un puntico A cada uno De esos Que significa Que aquí estoy seleccionando Cédula de ciudadanía Aquí selecciono Need Aquí selecciono Tarjeta de identidad No se nos está viendo El bordito Es por el color Que tiene esto Venga Intentémosle colocar Otro color A ver si de pronto Mejoramos un poquito La La presentación De esto A ver si le decimos Aquí en el menú Que pongamos En modo diseño Aquí tenemos Nuestro list view Entonces en nuestro list view En las propiedades Vamos a activar Una que se llama Vamos a ponerle Por aquí Test color Test color Ahí está la cosa A ver No la veo St Listo Por aquí tenemos Se me perdió T S Ah bueno Esta no tiene No la encuentro Por acá Entonces vamos a ver No tiene la propiedad De test color Tiene por aquí Otra propiedad Bueno Ahí me está jugando Una mala pasada Es el tema Del El tema Del color Si le digo Aquí background Y le digo Framework resources Voy a colocarle De color oscuro A ver como Ah pero ese es el Ese es el Background De eso Voy a probarle No más así Para hacer una Prueba sencilla Vamos a correrla aquí Y vamos a ver Que resultado Nos da ese Ese list view De esa manera De pronto hasta Nos camina bonito Ya saben que aquí Las cosas Siempre se las vamos Algunas las vamos Epa no 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 le gustó No le gustó Devolvamos eso Que No dejémoslo Con el color Dejémoslo Con el color Como estaba No No carajemos Listo Simplemente ahí Se ve el cuadrito Creo que con esa Nos Con esa nos va Con esa nos va a ir bien Entonces ahí tenemos Ya un list view Ahorita vamos a crear Otro list view Aún más personalizado Cuando queramos mostrar Los datos del pedido Entonces simplemente Aquí en pedidos Nuevamente ingresamos Entonces le vamos a decir Aquí usuario Usuario Juan Clave Epa Juan pero Juan Con la Con N Aquí clave Juan Si le decimos Aquí Juan Listo Ingresar Ahí nos ingresa Y aquí tenemos Los tipos de documento Y obviamente Puedo seleccionar El tipo de documento Que yo Desee Y si observáis Esto aquí Nos hace Nos hace scroll De pronto Lo que nos queda Faltando en esto Es Colocarle Voy a pararle Nos queda Para Ordenarlo Entonces si yo Lo quiero Si yo lo quiero Venga Tenemoslo así Ahora Lo que vamos a hacer Es a implementar Las otras Los otros botones Vamos a dar La posibilidad Si observáis En el menú Tenemos un método Que llama Insert cliente El cual nos va a permitir Insertar nuevos clientes En el aplicativo Entonces Vamos a hacer ahora La opción De poder crear nuevos clientes Antes de continuar Con el pedido Entonces Para poder ingresar nuevos clientes Que es lo que vamos a hacer Vamos a Vamos a colocarle Vamos a Ah pero antes del nuevo cliente Vamos a poder buscar el cliente Y para poder buscar el cliente Necesitamos poder saber Que nos seleccionaron Bueno Para que sepamos Que nos seleccionaron Vamos a necesitar Dos nuevos atributos Acá en el formulario Me explico Nosotros tenemos aquí el menú Y ya sabemos Que nos están seleccionando Pero no sé Cual me están seleccionando Así como tenemos Una lista De strines Que nos da Los tipos de documento Vamos a tener Otra lista de enteros Donde vamos a ir almacenando El ID De tipos de documento Entonces una es Una contiene las descripciones Y otra contiene Los códigos De los tipos de documentos Y vamos a tener Otra variable entera Vamos a tener Otra variable entera Llamada posición Y la posición Va a ser igual a Menos uno Que significa esta posición Esta posición Va a significar Lo que nos seleccionaron En ese cuadro En ese cuadro de lista Me explico Cuando estemos cargando aquí No solamente No solamente Vamos a cargar Los tipos de documento Sino que también Le vamos a decir Que ID Tipos de documento Vamos a adicionarle El tipo Punto ID Tipo documento Entonces tenemos Dos listas Que tienen la misma Cantidad de elementos Una lista Contenemos las descripciones Los tipos de documento Y en otra lista Vamos a contener El tipo de documento Ahora Como sabemos Cuando nos seleccionan El list view Vamos a agregarle Otro Vamos a agregarle Un evento A ese list view Lo único que tienen Eventos No son los botones Aquí le vamos a decir Que el list view Tipos de documento Vamos a colocarle Un evento Que llama Item click Que es ese evento Item click Cuando hagan click En ese evento Y cuando hagan click En ese botón Simplemente Que le vamos a decir Vamos a decirle Que nuestra variable Posición Va a ser igual a Lo que hayan dicho N.position Que nos va a devolver eso En una variable global Que definimos acá Esa variable global Se inicializa en menos uno O sea que si no han seleccionado nada Esa va a seguir en menos uno Cuando ya toquen El tipo de documento Entonces nosotros Que vamos a ver Vamos a saber Que ya nos toque Cuando nos tocaron El tipo de documento Que nos va a quedar en posición Es su índice Del tipo de documento Que han seleccionado Así lo vamos a manejar Ahora Cuando presionen El botón buscar Que será lo primero Que tenemos que validar Que hayan seleccionado Un tipo de documento Entonces le decimos aquí Que si la variable Position Es igual a menos uno Es porque no han seleccionado Ningún tipo de documento Entonces simplemente Le vamos a decir Al mensaje En el LBL mensaje En su propiedad text Le vamos a decir Debe Seleccionar Debe seleccionar Un tipo De documento Y lo sacamos De aquí Con un Return Luego de que Seleccionaron El tipo de documento Que nos toca hacer También nos toca Capturar El Verificar que hayan Digitado algo En documento Entonces le decimos Si El cuadro TXT cliente En su propiedad TXT Es igual A un String Punto Enter